¡Gracias! 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 Amor Cuando el Señor se creyó A su vida mató Jesucristo me nunca dejó Amor A creyéndote amor A su vida mató Y su vida mató Con el primer trabajo, eh, gracias Muchísimas gracias Nos vemos en el próximo año Les voy a proporcionar este cielo, eh Gracias por ver el video.